Ya está grabando Ya está grabando Estamos en Medellín Celebrando el Día de la Independencia Atrás tenemos a Sí, atrás tenemos a Andrea Echeverry Que está cantando A Tercio Pelados Y bueno, vamos a ver que nos encontramos Bien Cookies para celebrar ¿Sí o qué? Sí, Salma, niños Bueno, ya estamos celebrando Pues el Día de la Independencia de Colombia Y estamos precisamente Haciendo como una especie de test De colombianía A ver qué tanto sabemos de las fechas Buenas tardes ¿Estamos con quiénes? No, no hablo español No hablo español Ah, con razón Es que usted es de colombia Ustedes son gringo nation Usted no, sí, también Ingles Ah, ¿do you speak English? Ah, bueno Pilas, pues me pican la ingles Porque... ¿Do you like Colombia? Sí, me gusta mucho ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Ah, por dos semanas ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? Oh my God Bueno, ahí lo vieron desde Israel, la de María. Listo, estamos en este momento realizando el test de la colombianidad. A ver qué tan informado, niño, está todo el mundo sobre lo que pasó en esta celebración del día de independencia. Bueno, ¿en qué año se dio la independencia? En el 2008. Ah, no, ya sí se me corchó la lucha independencia. Hace un año. Pues en este año. No, en el año 2007. 2007. I don't know. No, I don't know. Me la hablan, es que colombianos hablan en inglés, es que I don't know. ¿Qué le ha pasado? Pues yo creo que en este momento me he reparado. No sé, esa es una pregunta muy difícil. Perdóneme, es una pregunta muy difícil. ¿Sabe con qué día si no estoy de acuerdo yo? Con el 12 de octubre. Porque el 12 de octubre es el día de qué? Del robo. De la raza, del robo, de estos malparidos. Ay, perdón, estamos en el aire. Bien fuera, bien fuera. Ahí ponen pipi. ¿El 2004? Este año, pero no me acuerdo en qué fecha. Ay, mía, si me preñaste, no. Ah, listo. ¿Cuál es el nombre del libertador? Pues, a ver si es tan bebé, rápido y se lo sabe. ¿Cuál es el nombre? Ah, ese es un negro, un tal Obama. Un negro así de embón como yo, ¿eh? Ah, se llama John Hacker. ¿Cómo se llama? John Hacker. John Hacker. La de Inglaterra. Mira, Córdoba. Michael Jackson. Vamosísimo. Vamosísimo y es inmortal. Habla. Ya lo quiere. Habla, pues, dale. ¿Sabes qué? Otra preguntita, niño. ¿Cómo crees vos que fue el movimiento de independencia? Listo. ¿Cómo fue el grito de independencia? ¿Cómo fue? Poneme a ver cómo fue el grito de independencia. ¡Ahorita pa' mi gente! Con quebrada de florero y... ¡Aaah! Ya una pregunta más de interés nacional. Si las elecciones fueran mañana, ¿vos por quién votarías? El padre Chucho, el hipócrita. Roberto Gómez Polarias. David Murcia. Marco Jackson. Es Colombia. Chucho. Este es donde se hardly esperen. ¿Si les gustó? En el remenco de la adeptación. Es parte de la adeptación. ¡Pumpe, por mi se producción? ¿ ernstunaистura? Hermana. Tomo. En el ámblieco. El ámblieco. Olla. En el ámblieco. Entende sukingiu. El Via acto. Poso que adoptare.